¿Qué es la publicidad? Bueno, yo creo que es demasiado atrevido. Yo sí que he estado viviendo cuatro años en Cataluña y es verdad que a veces ciertas declaraciones me sorprenden porque parece que hablamos desde una posición más influenciados casi que por lo que recibimos que por conocimiento real. Efectivamente, como decía Javier, yo creo que el presidente algún apoyo tendrá cuando es presidente. Y yo que sí que he vivido allí sí que te puedo decir que cuando yo estuve allí el independentismo era una cuestión residual. Lo digo porque siempre situamos todos los debates en torno a eso y el independentismo era una cuestión residual en Cataluña. Hay que preguntarse por qué hemos llegado donde hemos llegado. Y efectivamente yo no creo que los catalanes quieran independizarse. Estoy convencida de que no. Ahora, lo que sí que está claro y han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones es que quieren votar y quieren decidir qué es lo que quieren hacer. Y en eso creo que sí que el señor Puigdemont sí que tiene los apoyos en toda Cataluña. Hay que preguntarse por qué hemos llegado a esa situación y que tiene que ver con ese choque de trenes y que al final los catalanes y las catalanas se sienten continuamente moneda de cambio. Nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones. No pensamos que haya que condenar a la gente por poner unas unas. Ahora sí, sí que hay que condenarlos por el 3% o el 4% o todas estas cantidades que estamos oyendo. Por eso sí, porque lo que ha sucedido ahí es que han saqueado Cataluña. Cataluña fue la primera comunidad autónoma, y hay que recordarlo, que empezó con los recortes y con recortes gravísimos en Cataluña. Y eso también genera una situación social y un malestar social que a veces lleva a este tipo de situaciones. Y hay otra cuestión importante, que no sé qué tiene que decir el PP, pero que curiosamente aquí en Castilla-La Mancha critican continuamente los anuncios del señor Page, todo lo que va a invertir, sus planes, y eso es una queja constante, pero resulta que no hay presupuesto general del Estado y el señor Rajoy se va a Cataluña a hacer promesas o a llevar los regalos de Papá Noel o de los Reyes Magos. Es curioso, la doble vara de medir que tenemos, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más coherentes en todas las regiones y en todos los aspectos de los que hablamos. El señor García Page anuncia planes, planes, planes en todos los lados. Entonces, no concreta nada. Este señor ha ido con unas inversiones plurianuales que estarán en los presupuestos y nosotros no los conocemos, pero seguro que tu presidente sí los conoce. Pues nada, ahora le preguntas. A mí, con ese muy breve, me encanta que sin conocer nada de mí, ni de mi vida, ya supongas que no conozco nada de Cataluña. No, yo he dicho que tú no conozcas. No, no, sí, porque te está refiriendo a mis declaraciones, con lo cual no sabes nada de mí, no sabes nada de mi vida. Claro que se lo gasta, porque, claro, bueno, pues entonces quizá la afirmación gratuita era la tuya. Yo me refiero a tus declaraciones, no a tu persona. Bien, pues por eso, dices que esas declaraciones parten desde el desconocimiento. Si te digo una cosa, Ciudadanos es quizá uno de los partidos que más conocimiento tiene de aquella situación, porque nacemos allí y peleamos allí diariamente, y diariamente contra personas como la CUP y demás, igual que la pasada del Partido Popular o el Partido Socialista. Como la gente de Cataluña. Pero te digo una cosa, al margen de esto. Al margen de esto, claro que he dicho que se malgasta, y se malgasta porque hemos tenido funcionarios sin cobrar. Porque estamos destinando una gran cantidad de dinero en Cataluña a inmersión lingüística, en vez de estarlo destinando a carreteras o a hospitales. ¿Qué dices, Alejandro? ¿Qué dices? Eso es el desconocimiento total. ¿Cuántas embajadas tiene Cataluña? ¿Cuánto invierte en inmersión lingüística en Cataluña? Eso sí que es el desconocimiento total. ¿Cuánto? ¿Tienes todo el dato? No, no tengo el dato. Ah, bueno, vale, entonces nada. Eso, malgastar, el problema no es malgastar, el problema es lo que se han llevado. O sea, dedicarlo a inmersión lingüística en vez de pagar a sus funcionarios, ¿está bien gastado? Pero me están diciendo que hay que dedicar dinero a que haya diferentes lenguas, a que se promocionen las lenguas, que eso es riqueza cultural, eso es malgastar dinero. Pero antes de pagar a tus funcionarios, antes de pagar a tus unidades. El problema no es malgastar, el problema es lo que se ha robado en Cataluña. También. Continuamente, continuamente, y que está sin dilucidar. Una sola pregunta, ¿quién lo ha robado en Cataluña? Hombre, tenemos ahí el 3% continuamente. No, no, pero el 3% ¿quién lo ha liderado? Pues lo mismo, lo mismo, efectivamente. Pero lo ha liderado Puigdemont, pero lo ha liderado Puigdemont, pero ha sido apoyado por las CUP. ¿Quién genera el problema es el Mesías, que va a sacar a Cataluña del problema? Por supuesto, es lo que he dicho. O sea, ¿quién se ha llevado el 3% ahora es quien va a sacar? El 4. ¿Y qué opináis que la CUP esté apoyando a estas personas allí? Pero aquí tengo que opinar yo al respecto. Estamos hablando de cuestiones de Cataluña. Hombre, es un partido a ti, no a vosotros. Si, quiero hablar a ti, y quiero añadir yo una cosa. Pero un lío, un cacao, ¿qué tal? ¿Qué opinas tú de que tu partido siga sin aprobar la moción de censura en Murcia? Hablemos claro, dilo. A ver, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué opinas de que el Partido Popular siga apoyando la corrupción en Murcia? La siga apoyando hoy. Bueno, eso es otro tema. Vamos a terminar con uno. No, es el mismo. Es que es como mezclar churras con merinas. ¿Ya puestos? Dejamos a Santi y ver a que... Perdona, Santi. Siguiendo con Cataluña y por no bajarnos a Murcia y recorrer toda la costa, la verdad es que desde el Partido Socialista nosotros no conocemos los presupuestos. Hoy el anuncio del señor Rajoy no se está participando con nosotros para la elaboración de ningún presupuesto y desde luego es un mal punto de partida. Si el señor Rajoy quiere que el PSOE le diese no ya el voto a favor sino una hipotética abstención en los presupuestos porque con nosotros no está contando absolutamente para nada. Entonces entendemos que debe ser el señor Rajoy al igual que ha hecho en Cataluña. Bueno, pues le invitamos a que venga Castilla-La Mancha que seguramente el presidente de nuestra comunidad, el señor Emiliano García Page, le recibiera encantado para que le diga todas las inversiones que se vaya a hacer en nuestra región. Ya sean ferroviarias, por ejemplo, insisto, en la ciudad de Talavera de la Reina, que falta hace y es competencia del ministerio y que ya el propio gobierno de Castilla-La Mancha se ha puesto a su disposición para colaborar en cuanto sea necesario. Y como también, por supuesto, todos los grupos políticos del ayuntamiento de Talavera, con el alcalde a la cabeza, pues ha pedido al ministro, me parece, hace semanas, semana y poco. Pues estamos encantados de ver cuando nos anuncien, en este caso, los representantes del gobierno de la región, la visita del señor Rajoy para que diga, igual que ha hecho en Cataluña, imagino que lo hará en otras comunidades autónomas, pero lo que a nosotros nos afecta, Castilla-La Mancha, y con la falta que nos hace, pues imagino que no tardará mucho tampoco en venir. Está claro que esto parece un allanamiento de cara a los presupuestos, porque aquí todos sabemos perfectamente la demagogia fácil que podemos hacer. Y es que, ¿cómo van a votar en Cataluña en contra de esos 4.200 millones de euros para infraestructuras de su región? Yo creo que está clarísimo, ¿no? Estamos hablando perfectamente de lo que hacía a tiempo, se dijo una frase, que espero que no sea verdad, de un político, no recuerdo cuál, un nacionalista, a un político, en este caso un presidente del gobierno, que era, tú ves poniendo dinero que yo quitaré independencia. No recuerdo exactamente quién lo dijo y quién a quién, pero es una frase que se me quedó muy grabada, ¿no? Es decir, tú ves poniendo dinero que yo quitaré de la palabra independencia, ¿no? Entonces, yo espero que no sea así, me extrañaría mucho, además del Partido Popular. Sí estoy totalmente a favor de que se condene a señores que incumplen mandatos de los tribunales, por supuesto. Sea poner una urna o sea atentar contra alguien. Es decir, es que si un tribunal nos dice... No compares poner una urna o una con atentar contra alguien. No, bueno, es incumplir un ilícito penal, un ilícito penal que puede ir desde insultar, calumniar, a incumplir un mandato de los tribunales. No es comparar, simplemente voy enumerando una serie de ilícitos penales que se pueden llevar a cabo. Pues yo creo que hay que respetar absolutamente todo y no unos son menos graves que otros. Y bueno, es que esto lo he hecho, pero no pasa nada, ¿no? Es decir, no. No, pero es que además son tan cobardes que luego dicen que no, que no ha sido... Es que fueron los voluntarios. Es que fueron los voluntarios. Entonces, descargar además la responsabilidad sobre los funcionarios, que es lo que han querido hacer, me parece lo más miserable. Mire usted, usted asume el riesgo, usted se sienta ante un tribunal, le han preguntado, usted ha desobedecido, a usted se le condenan. No, no entendieron el mandato del tribunal. No quisieron entenderlo. Pero entonces yo creo que tenemos que ser claros. Y sí, vuelvo a insistir. Y ahí antes, no sé si me he explicado convenientemente, Pepe, decir, sí veo muy raro, y yo creo que la mayoría de los españoles que nos están viendo es, que mientras salgo en un canal y pido independencia, a los 15 minutos salgo diciendo que recibo el dinero que me corresponde del Estado español, que a su vez digo que lo quiero, ¿no? Un Estado es dejar de invertir en cualquier región, por lo menos he hecho, de que haya un gobierno... Pepe, por eso te digo que me quiero explicar convenientemente. Si estoy contigo, estoy contigo. Claro que no tiene la culpa. Aunque bien es cierto que el señor Puigdemont no le ha caído ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, le han votado, me explico. Me refería a apoyos para la independencia, porque hubo unas votaciones. Y las perdieron. Y las perdieron. Y ahora tiene otras, hasta que salga así. Pero sí que es verdad que parece poco más o menos incongruente que si yo estoy pidiendo 15 minutos antes la independencia, y la independencia es para todos, me imagino que si la independencia va a ser, por un lado recibo dinero, pero no quiero comprometerme las obligaciones con el Estado español, eso creo que no es independencia, eso es un chollo, básicamente, si se me permite. Sí, sí, es un equipo. Entonces, me parece muy raro, y yo por lo menos no lo entiendo, y creo que a todo ciudadano español se le debería explicar, incluso en Cataluña, decir, señores, queremos ser independientes, pero para todo, independientes de verdad, o también cogemos el dinero, cogemos la participación en los tributos del Estado. Es decir, vamos a hablar, claro, es decir, si la independencia, como todo, tendrá sus pros y sus contras. Y lo que tienen que hacer es explicar lo que no están explicando nada, excepto para que sean los eurodiputados estos que les pagan el viaje. Lo hacen con eurodiputados, no lo hacen con concejales, ni ninguna otra cosa, ¿no? Pero, de verdad, yo creo que sí que se tiene que explicar de manera más razonada, puede ser una postura respetable que no vamos a compartir, que desde el Partido Socialista no vamos a compartir en absoluto, porque de hecho el Partido Socialista y el PSC de Cataluña han hecho una gran labor conjunta durante los últimos años, tanto para Cataluña como para España, y creemos que lo que tienen que hacer es los señores que están al frente de la Generalitat, el señor Puigdemont, siempre y cuando no haga ninguna barbaridad, como hizo el señor Artur Masso o Francesc Comte, y termine inhabilitado, lo que tiene que hacer es explicarlo, explicar lo que quiere, y la verdad es que yo estoy deseando ver la reacción, que no he tenido la oportunidad, la reacción del señor Puigdemont a ese regalo presupuestario de los 4.200 millones de euros para infraestructuras ferroviarias. 4.200 millones que fueron comprometidos ya por Zapatero, pero que por la crisis no se pudieron ejecutar, de hecho sea de paso, o sea que en este caso Rajoy no se lo ha sacado de la manga, es decir, era un dinero que estaba ya presupuestado, pero que por la crisis no se pudo ejecutar. Bueno, ¿qué es lo que hay que ejecutar? De hecho lo redujo el gobierno de Mariano Rajoy a 400 euros y solo se llegó a hacer efectivo el 5%. Yo creo que ya para no seguir, vamos, yo creo que es el tema, volveríamos a hablar lo mismo de Cataluña y tal, es decir, aquí hay dos planos, uno que es el del normal funcionamiento del Estado, que es la excusa para poner freno a la otra movida política, la necesidad de diálogo, y no, mira usted, yo soy el gobierno y de la misma manera que te denuncio ante los tribunales si no cumples con la ley o me escondo en Moncloa para no hablar contigo, yo ahora aquí traigo un plan y funciono. Y lo presento antes porque me tienes que ayudar o porque tengo que garantizarme el apoyo del PNV y posiblemente de Esquerra en los presupuestos. Y es muy fácil. Y si el señor Cusdemont no conseguimos sacar adelante los presupuestos, pues Cataluña se queda sin 4.200 millones porque tenemos que prolongar el presupuesto. Y es la eterna política que Mariano Rajoy lleva desde hace mucho tiempo con España de o lo tomas o lo dejas. Espano y zanahoria. Cuando ha tenido mayoría absoluta o lo tomas o lo dejas y ahora cuando no la ha tenido no aprende a negociar normalmente. Y entonces llega al final con el dinero lo tomas o lo dejas. Y creo que lo que falta es ver qué va a pasar. Primero que se aprueben los presupuestos y segundo, como explica Puigdemont o posiblemente es la ruptura definitiva del PDCAT, Esquerra Republicana se ve con fuerzas suficientes para liderar Cataluña en solitario y eso ya son problemas de política interna catalana que a los demás, entre comillas, los que estamos en contra de la independencia de Cataluña y del derecho a decidir, porque entendemos que el derecho a decidir es de todos, no solo de una parte, nos beneficia que ese frente antinatural en el que quien roba ahora lidera la salida del problema que ha generado el robo continuo o quien es la alta burguesía catalana va de la mano con la CUP por una idea que es antinatura y tal, o sea, al final ese totum revolutum les perjudica a ellos. Es decir, al final todo lo que sea poner algo de normalidad en Cataluña es quitar independencia, pero efectivamente, como decíais, quitar independencia va a ser dinero. La normalidad pasa por lo que tú has dicho, por sentarse a negociar, no esconderse, por sentarse a dialogar y no efectivamente por unos y otros poner cortinas de humo para que todo esto que tú estás diciendo realmente no salga a la luz, no pasa por comprar al otro, pasa por sentarse a negociar con el otro, porque desde luego si no, ¿cuál es la solución para Cataluña? ¿Cuál es? Nadie se ha sentado a verla, nadie se ha sentado a escuchar a nadie. Por poner la solución a Cataluña... Hombre, judicializar todo eso no desatasca, eso no desatasca. La solución a Cataluña a lo mejor es valorar exactamente cuál es realmente el problema. Yo voy a lanzar una cuestión que ya le he dicho aquí varias veces, que no es una solución, ya lo digo, pero que sí que es una filosofía de entender la democracia, por lo menos para mí, que es en cualquier foro en el que haya diputado esas opiniones, y me da igual tu comunidad de vecinos, que el ayuntamiento, que la comunidad autónoma, que la diputación, que lo que sea, o cualquier asamblea de cualquier cosa, pues se discute, se debate hasta la saciedad y, chico, llega un momento en que ya no hay más y ¿qué se hace después? Se vota. Se vota y se decide, y se hará lo que diga la mayoría. Pero votan todos. El problema, el problema, el problema, es que aquí tenemos hoy, y yo lo he dicho hoy una vez, a mí lo que me preocupa es que tengamos hoy una legalidad y una constitución que nos impide buscar una salida por esa vía al problema. No, se votan todos, no van a votar. Yo he estado totalmente callado. No van a votar solo los de la primera planta. Si lo has hecho tú mismo, va bien. Y el resto del edificio no vota. Votamos toda España. Claro. Es que es un terreno español. He dicho, Pepe, porque te vienes arriba con estas cosas de la Unión de España, te vienes muy arriba. Te vienes muy arriba. Yo he dicho que no está aportando... Tienen que votar todos. Claro. No solo los de la primera planta. Pero si es que yo no he dicho a quién tiene que votar. O sea, todo esto lo habéis puesto vosotros encima de la mesa. Cuando nos llegamos a acuerdo, se vota. A mí lo que me preocupa, intentaba decir, es que tengamos hoy una legalidad que impide, entre otros, voy a decir entre otros, para ser diplomático, al pueblo de Cataluña tomar una decisión de lo que quieren ser cuando sean mayores. No, perdón. No, termine ya. Pepe, ya no me cortes más. Aparte. Ya no me cortes más. Que ya no me cortes más, Pepe. Ya no me cortes más. Aparte. Ya no me cortes más. Estaba diciendo que no aportaba soluciones, aportaba una idea general de democracia. Y yo creo que en democracia hay que descartar las cosas las mínimas posibles si se quieren buscar soluciones. Eso por una parte. Y por otra, volviendo a la pregunta que hace casi una hora nos planteabas sobre los 4.200 millones, yo quiero que venga Rajoy a Castilla-La Mancha a decir cuánto se va a invertir. Ya pues lo vuelvo a repetir, para que no se pierda en el debate. Que venga Castilla-La Mancha a decir cuánto voy a invertir. Escucha, que si hay que montar un partido nacionalista en Castilla-La Mancha, para que venga a decirlo, se monta. Que no, que Javi, que sí, pero que llevamos razón en una cosa. Una comunidad de vecinos es todos los vecinos. No, los del primero, que quieran hacer un referéndum, aparte de los de... Los vecinos son los propietarios. Los propietarios no votan. Vas a aparecer al precio ahora. Los propietarios. Te quitas el perfudo. Claro, lo que no puede ser el de la quinta planta del noroeste, votar por su parte y luego el resto de... Pero igual lo que no se puede es estar mareando la periza años y años, generación tras generación. Que no, Javi. Bueno, pacto por la educación. Que tampoco sería problema. Paz con la educación. Hablando de educación, mira, un problema que dices tú que no conocemos de Cataluña. Hay cosas que sí conocemos. Por ejemplo, en la educación de la Generalitat se está incluso hasta cambiando la historia de España. Eso sería otra discusión. Otro debate. No, no, no. Paz con la educación en el Senado, con la participación de las comunidades autónomas. Déjame empezar. Una ley educativa nueva, ya que sea pactada por todos y por todas las comunidades autónomas. Vecino del cuarto. Venga. Cuéntanos qué opinas de ese pacto. Sí, dos cosas. Una, a veces se hace difícil el debate cuando el moderador es casi un editorialista del debate. Pero bueno, dicho es que se hace difícil, que no esté a gusto. Yo estoy encantado. Bueno, depende para quién. Yo, como esto es otro anuncio, lo del pacto educativo, que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que hace falta como el comer, o no tanto, pero desde luego mucho, hace falta que nos sentemos a hablar de educación, solo voy a aportar dos ideas, básicamente. Una, yo creo que esta oferta, que espero que lo sea en serio por parte del gobierno, es un reconocimiento implícito del fracaso de la anterior ley educativa, porque está claro que la cosa no funciona y hay que volverse a sentar. Esa es la primera idea que me gustaría poner encima de la mesa. Y dos, me parece fantástico que se invite a las comunidades autónomas a hablar, pero ojo, con volver a caer en el error de la LOMCE en la vez anterior, que es no invitar a los representantes de la comunidad educativa, a los profesores, a las asociaciones de padres y madres de alumnos, etcétera, 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 que yo creo que tienen mucho que decir también en esto. Si las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en materia educativa, están presentes en el debate, un debate que sí, efectivamente, debe de alguna manera moderar el propio Estado y la comunidad educativa está presente y no como sucedió la otra vez, yo creo que tenemos posibilidades de abrir un camino interesante que esperemos que no se estanque, además, en lo de siempre. Eso, como línea general. Luego, evidentemente, los partidos que aquí representamos cada uno tendrán sus matices. Eso, e insisto, el reconocimiento implícito del gobierno o del partido del gobierno del fracaso de la anterior ley educativa. Y ya está. Ahora hacemos el rebote al revés. Venga. No quiere. No quiere. No quiere. No quiere. En fin, ya se desmarca un vecino que no quiere... Que no está de acuerdo con los estatutos... El cuarto derecho. ...de la comunidad, ¿verdad? Bueno, yo no creo que sea un anuncio. Yo creo... Yo como padre, lo que me alucina es que cada cuatro años o cada ocho, cada vez que cambia al gobierno, tengamos que cambiar de ley de educación. Es que este sistema es insostenible. Yo creo que es imprescindible que haya un pacto, ahora que estamos hablando de educación, porque yo creo que habría que llegar a algún que otro pacto, sobre todo de empleo y de sanidad. Pero bueno, estamos en la educación. Es fundamental que arbitremos un sistema que no cada vez que venga un gobierno distinto cambie la ley de educación. Porque es que mareamos además a los chavales. Cada X años hay a los profesores y es un sistema yo creo que ha fracasado. Mira, si tú quieres decir que ha fracasado, pues bueno, vale, de acuerdo. Si yo lo que quiero es que, como bien se está hablando, es que haya un pacto. Un pacto por la educación y que se llegue a un acuerdo para que no se tenga que cambiar la ley de educación cada cuatro o cada ocho años, cada vez que viene un gobierno distinto al que está gobernando. Entonces, por supuesto que tienen que entrar a formar parte de ese pacto, de todas las ideas que se viertan en ese pacto, los representantes de la comunidad educativa. Yo por lo menos soy de esa opinión, por supuesto. Santi. Sí, por nuestra parte está claro, y coincidimos con Izquierda Unida, que el Partido Popular tiene que cambiar la forma que hasta ahora ha desarrollado en cuanto a sus políticas educativas. Está claro que es un punto de inflexión. Ya empezamos. Que no cuenta con la mayoría suficiente. Y de hecho, el ofrecimiento de hacer algo diferente es porque lo anterior no ha funcionado. Esto es una regla que funciona en la vida y que no va a ser el pacto de educación algo que no lo contemple. Nosotros creemos que el pacto tiene que tener tres vertientes. Un pacto político, que es quizá el menos importante, pero el más formal, que de hecho se ha puesto en marcha en la subcomisión, en el Congreso de los Diputados, para intentar aunar ese principio, ese germen de nueva ley de educación. Un pacto social, para mí el más importante, de acuerdo con la comunidad educativa y de acuerdo con los consejos escolares. Y un pacto institucional. Un pacto institucional en el que hay que dar cabida a, en este caso, las comunidades autónomas e incluso, yo creo que también, a los ayuntamientos, bien a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Hay que recordar que hay consejos escolares de localidad y que, al fin y al cabo, estamos hablando de una comunidad educativa muy diversa y que también tiene que participar, desde padres, alumnos, profesorado, etcétera. Con estas tres patas tenemos que caminar. No vale con llevar una ley al Congreso y votarla y ya está, porque eso se ha hecho hasta ahora, ha habido mayorías suficientes, cualificadas y no ha dado resultado. Hay que contar con todos, sobre todo con la comunidad educativa. El PP tuvo un solo mérito y es que fue capaz de poner de acuerdo a toda la comunidad educativa para echarse a la calle. Pues ahora hay que hacer lo contrario. Hay que coger y toda la comunidad educativa sentarnos en la misma mesa con los grupos políticos, con las comunidades autónomas y, mire usted, cuando hablamos de comunidad educativa y cuando hablamos de comunidades autónomas, obligatoriamente hay que hablar de financiación. Es decir, queremos blindar la educación, porque esto es muy bonito, el papel lo aguanta todo. Podemos hacer una ley extraordinaria que, digamos, seguramente Europa nos puede dar hasta un premio, pero vamos a financiar la educación, la vamos a blindar para que cuando lleguen las salvajes crisis, cuando lleguen los cambios de políticas, esa educación no se toque. Tenemos que hablar de dinero. Cuando hablamos de educación y de blindaje del sistema educativo, lo que tenemos que hablar es de dinero. Y aquí entran las comunidades autónomas, que en su mayoría tienen atribuidas las competencias en educación, decir, mire usted, señores, nos vamos a comprometer todos los partidos políticos que firmemos este pacto a no recortar de este mínimo. Si empezamos a hablar de eso, estaremos haciendo y determinando un verdadero pacto de la educación. Si no, pues estaremos realmente ante una coyuntura política que, al no tener mayoría absoluta, pues esto de los pactos, al final hacemos pactos absolutamente para todos, pero hay que llevarlos a cabo. A ver si va a pasar aquello de entre todos la mataron y ya se la surgió, con tantos para participar en el tema. No, estás conmigo, perdona, estás conmigo. Lo que no puede ser es que ahora digas que el gobierno del PP está en minoría, por eso propone un pacto, y cuando el PSOE esté en minoría, ¿qué pasaría? Lo mismo, ¿no? Pues entonces dejémonos de esas historias. Vamos a lo verdaderamente importante, un pacto a nivel nacional por la educación. Y que no se pueda reformar si no es con una mayoría cualificada. Sí, o algo que se comprometan para el futuro, porque eso no puede ser. O cada 20 años, pues bueno, que se actualice, vale, de acuerdo. Pero no cada 4 u 8 años. Y luego común en todas las comunidades autónomas. Lo más común posible, salvando las diferencias. Bueno, mira, uno de los pilares fundamentales del programa de Ciudadanos, y es obvio y notorio, es un pacto nacional por la educación. Y va un poco en la línea de lo que estamos hablando también para el cambio, porque igual que todo español lleva un seleccionador nacional dentro de su interior, ¿no? Pues claro, sí. Pero también todo legislador que ocupa la cámara alta y baja por primera vez, lo primero que hace es cambiar la ley. ¿Cuántas leyes de educación hemos sufrido, no? Y todas muy malas, y todas perversas, y todas no han funcionado, y todas han tenido algún problema, ¿no? Al final la realidad es que tenemos a unos jóvenes que tienen que ser competitivos en un mercado cada vez más globalizado y cada vez más exigente. Y al final nos estamos jugando esa responsabilidad. Y yo creo que desde Ciudadanos siempre hemos defendido un pacto nacional por la educación, igual que hemos defendido un pacto nacional por la sanidad, o igual que defendemos un pacto nacional hidrológico, un pacto hidrológico nacional, ¿no? Hay situaciones tan importantes que no se puede permitir, primero, que queden al arbitrio del primero que ganó las elecciones, sino, vamos, yo recuerdo cuando salió la ley IBER que decía el Partido Socialista, bueno, no se preocupen porque van a perder las siguientes elecciones y las vamos a derogar. Claro, ya, eso ya nace viciado, ¿no? Tiene que ser algo que vaya con el acuerdo del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, de Ciudadanos, de los nacionalistas, lo más que se pueda, ¿no? A nivel Congreso, luego si bajamos, a todos los niveles que queráis. Y comunidad educativa, evidentemente. Yo no soy tan optimista, puesto que hemos visto cómo se ha politizado también la educación, ¿no? Y cómo se han politizado algún tipo de movimientos. Yo espero que los partidos sean lo suficientemente honestos y que realmente se den cuenta de la gravedad de la situación y no intenten también hacer política, al menos con la sanidad y con la educación, vamos a dejarla al margen. Y además, y con esto termino también, no podemos permitir que un alumno de Soria tenga una educación diferente en muchos aspectos que un alumno de Granada o que un alumno de Cuenca. O sea, al final tenemos 17 reinos de Taifas, donde cada reino de Taifa, a nivel autonómico, ha querido hacer de la educación, bueno, pues su propia herramienta. Y a veces, como decía el moderador, incluso una herramienta adoctrinadora, ¿no? Y hemos visto algunos casos realmente sangrantes. Yo recuerdo unos libros de texto que salieron en el País Vasco que decían que el País Vasco lindaba al sur con España. Bueno, ese tipo de situaciones creo que se deben empezar a corregir. Igual que también se debe hacer un pacto con la educación que no olvide que cada vez que se hace una reforma educativa, los padres se tienen que gastar un montón de dinero de nuevo en libros de texto, en volver a corregir, en medios, etcétera, etcétera. O sea, que alguien también se dé cuenta... Claro, que al final... ...que lo dan el 4%. Bueno, eso ya no lo sé. Pero que al final nos demos cuenta que dentro de la educación hay unas familias que ya han soportado mucho y que van a revertir en unos costes importantes, ¿no? Creo que ese es un detalle que también se tendría que tener en cuenta. Conocemos enseguida lo que opinan María y Javier, pero ahora sí vamos a publicidad, tranquilamente, porque tenemos unos consejos que darle. Volvemos enseguida hasta ahora.